Decirte luego, haz que foto más bonita, pero que yo no quiero que me digas que mi foto es bonita, si yo lo que quiero es que mires la fotografía y que entiendas la fotografía, eso es lo que quiero yo, no que me digas que mi foto es bonita, pero ha visto usted la fotografía. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy te quiero presentar mi serie de fotografía, Ladies and Gentlemen. Antes de mostrarte esta serie, me gustaría recordarte que nos vamos a Bangladesh a fotografiar, y si estás interesado, en mi página web, miguelitor.net, tienes toda la información, y también que empezamos los cursos online de fotografía callejera, también puedes encontrar toda la información en mi página web. Pero vamos ahora con la presentación de esta serie fotográfica que se llama Ladies and Gentlemen, que es mi primera serie fotográfica y que no tiene fecha de caducidad, que voy a seguir fotografiando hasta que mi cuerpo aguante con la cámara. Aquí en esta serie quiero mostrar los momentos cándidos y espontáneos, ojo, como creo que debe ser la fotografía callejera, cándido y espontáneo, son los momentos que me he encontrado allá por donde he ido a fotografiar. Ladies and Gentlemen tiene un poco de humor por la fotografía en sí, y por el nombre que se le ha dado a esta fotografía. En este vídeo te quiero también comentar el por qué pongo un pie de foto, por qué título o nombro a esta fotografía. Un amigo japonés siempre me dice, una fotografía mala es una fotografía mala, pero 100 fotografías malas hacen una serie. Ojo, no me malinterpretes con esto, a ver si vas a decir, no, es que el miguelito este está diciendo siempre que 100 fotografías hacen una serie y esta es mi serie fotográfica. No me malinterpretes. Si quieres saber algo más de las series o de los proyectos o de cómo organizar tus fotos en dípticos y en trípticos, en el curso de fotografía que impartimos en este canal, por aquí arriba estará, te lo explico un poquito mejor. Ahora vamos a ver la serie esta de Ladies and Gentlemen. Bueno, pues estamos ya aquí en mi página web, miguelitor.net, y te voy a mostrar la serie Ladies and Gentlemen. Bueno, pues aquí en primer lugar tenemos la fotografía que más controversia me ha dado, que más gente ha criticado mi trabajo, por decir, pero bueno, que tienes tú que fotografiar a un tipo que está meando en la calle. Pues mira, ahí está. Por eso la pongo la primera. Aparte porque ha creado bastante controversia, porque he vendido la foto y la he vendido bastante bien. Y la foto se titula La mujer que andaba o que estaba andando con su marido cerca del callejón. Es nombrado a esta fotografía así. Y ahora te voy a explicar el por qué pongo los nombres a la fotografía. En segundo lugar, que tenemos el chico de gafas a la izquierda de la imagen que sabía que ese día iba a llegar a su casa sin novia. Ahora te voy a explicar por qué llamé así a la fotografía, pero a la vista va a estar. La tercera fotografía que está en esta serie se llama La mujer en el póster que le quedaba bastante bien los ojos pintados. ¡Ojo! A la del póster. La cuarta fotografía se llama La mujer de blanco a la que le gustaba poner las manos en el suelo. La quinta fotografía se llama El chico más guapo del metro. La sexta... Una serie de fotografías bastante interesante y bastante divertido para ver. Pero ¿sabes por qué es interesante para ver? ¿Por el nombre que se le ha puesto a la fotografía? ¿Sabes que cuando he expuesto mi trabajo aquí en Hong Kong la gente pasaba por mis fotografías como el que pasa por la estantería de los detergentes en los supermercados? La gente se limita a echar un vistazo así como si... como si nada, como si no hubiera expuesto nada y decirte luego ¡Ah! ¡Qué foto más bonita! Pero que yo no quiero que me digas que mi foto es bonita si yo lo que quiero es que mires la fotografía y que entiendas la fotografía. Eso es lo que quiero yo. No que me digas que mi foto es bonita. Pero ¿ha visto usted la fotografía? El que pasasen por mi exposición fotográfica como el que pasa por el pasillo de los detergentes en los supermercados hacía que yo me enfadase que llegase a mi casa enojado porque la gente no sabía disfrutar o no sabía mirar lo que yo había expuesto hasta que me di cuenta que realmente la culpa era mía. Es el fotógrafo o el artista el que tiene que guiar al espectador de la fotografía qué es lo que tienen que mirar. La culpa era mía. La gente está hasta los cojones de ver fotografías por todos lados. Ahora, si tú les guías a lo mejor se quedan un rato. ¿Cómo le vas a guiar? No vas a estar hablando con todo el mundo. ¿Vale? Porque al final te duele la cabeza y acabas mareado. ¿Sabes? Pues con un pie de foto me di cuenta que si pones algo que la gente pueda leer y que pueda entender para luego leer esa fotografía el espectador se quedaba mucho más rato en mi fotografía que a fin de cuentas es lo que quería y fíjate que este pie de foto hacía que la gente entendiese la fotografía y en vez de decirme ¡Ah! ¡Qué foto más bonita! me decían ¡Oye! ¿Tú vendes estas fotografías? ¡Jum! El cambio por lo menos en lo económico iba para mejor y en lo artístico también iba para mejor en lo divertido también iba para mejor era un cambio totalmente radical con un pie de foto o con un título que dé al espectador una pista de qué cojones se está viendo al final como que la gente va a entender un poquito más a lo que le has invitado a ver así que te sugiero amigo que pongas un título o un pie de foto en tu fotografía para ayudar al espectador a ver algo ya que todos estamos hasta las narices de ver fotografías en todos los lados Mira esta foto la foto esta de controversia la gente dice coño es que hay un tipo mirando ahí es que no debes hacer una foto a un tipo que está mirando bueno o sí eso ya son cosas mías el caso es que la gente pasa desapercibido el contraste que tiene el tipo que está mirando con los dos que están pasando por detrás de él así que pues para darle significado a todo esto que ojo que fíjate qué contraste entre sujetos que hay ¿sabes? pues bueno pues al final lo que he dicho es la señora que estaba paseando con su marido cerca del callejón quitándole el protagonismo que ya tiene al señor que está mirando y haciendo ver a las personas que están visualizando mi fotografía que por ahí hay un contraste que es una señora y un señor que pasan a su lado con esa tontería de título vas a guiar un poquito más al espectador porque la gente no está preparada para leer fotografías bueno esta fotografía donde vemos a un grupo de chavales detrás de una chavala muy guapa al final la gente lo que se queda es mirando a la chica guapa y el chaval más atrevido que está ahí pero no damos importancia a los tres que están detrás y yo le he querido dar importancia pues para que la gente tenga otro punto de interés en que fijarse y he nombrado a la fotografía el chico de gafas que está a la izquierda que sabía en todo momento que iba a llegar a su casa sin novia así he titulado a la fotografía que pasa que al final la gente va a ir a buscar al chico de gafas de la izquierda que le vamos a dar un poquito más de protagonismo que tenía sin darle ese nombre no sé si llegaría sin novia o con novia ojalá e hiciese lo que quisiese el hombre ¿vale? el caso es que yo le he puesto este título esta fotografía a la que he nombrado la mujer del póster a la que le quedaban bastante bien los ojos pintados eso va a hacer que este contraste que hay entre sujeto y objeto la gente lo entienda perfectamente y no pase por tu fotografía como aquel que pasa por la estantería de los detergentes de cualquier supermercado echa un ojo a esta serie porque creo que está bastante bien ojo no tiene fecha de caducidad voy a seguir con esta serie hasta que mi cuerpo aguante y ya veremos lo que sale al final muchas gracias por estar aquí de nuevo en este mi canal de fotografía soy Miguel Marina Miguel Itor nos vamos a Bangladesh y empezamos en breve los cursos online de fotografía calejera y bueno ya sabes como termino siempre y lo que te voy a decir a darle duro y lo que te voy a decir